La chica se transmite, no vas a cambiar, siempre me quieres, siempre vas a gritar, siempre me quieres. No vas a ser ministra, porque yo te estoy cansando de venir, seguire siendo otros, nada más, jamás vas a decirles. Jamás, jamás vas a contarle Que con su tiempo caminar, deseo que escente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!